La verdad muy contento, comenzamos con todo el año 2019, tenemos que fortalecer la promoción para esta semana sante, también la temporada baja que se viene después, así que nos pusimos a trabajar con estos encuentros de comercialización turística, es muy importante estar presente en estos eventos que son de profesional a profesional, ayudándole a los agentes de viaje a generar esa demanda hacia el destino, así que acompañamos al sector privado de Iguazú en esos eventos, en reuniones, en presentaciones y dándole ese plus de destino turístico que se necesita para que cuando el turista piense en cataratas o piense en vacaciones, primero piense en Iguazú. Bueno, y esto se demuestra porque nuevamente Iguazú es el destino más vendido, así lo dicen por estadística en las últimas horas. Sin duda, es así, todas las plataformas de venta online están mostrando eso, que es el destino más vendido, bueno, eso a nosotros nos llena de orgullo porque es también fruto del trabajo que venimos haciendo, de promoción fuerte, de estar presente en todas las ferias, en todos los eventos, acompañando al sector privado, mostrando con orgullo todas las bellezas que tenemos para ofrecer, y también por ahí nosotros estuvimos viendo una estadística en estos últimos, por este verano, y ha crecido un poquito la estadía del turista en el destino, eso ya es importante porque ayuda a que visite más atractivos, ayude a que el gasto turístico sea mayor y creo que es el objetivo que venimos buscando hace rato. Bueno, y se suma a esto el concurso de Bote Selva Misionera, que vi también que los del Salto de Almonconá están poniendo todas las fichas para que sea una de las siete maravillas de la Argentina, esto por supuesto que bienvenido sea porque hace al paquete de promoción turística misionera, ¿no? Sin duda, bueno, acá es importante votar, hay que entrar y votar, siete nuevas maravillas, sietemar.com.ar y de las 28 van a quedar siete, y entre esas siete se puede elegir las dos, se puede elegir Selva Misionera más Altos del Moconá, con eso nosotros estaríamos teniendo otro adicional dentro de la provincia de Misiones que sea fuerte para la promoción turística mundial, porque esto va a trascender y va a permitir que todos los destinos turísticos, tanto Iguazú, con la Selva Misionera y los Altos del Moconá, se fortalezcan y genere un movimiento turístico superior, hablando en el plano regional de países limítrofes y también del resto del mundo. Bueno, y por último, están partiendo hacia Buenos Aires con una nueva promoción de nuestro destino. Sí, hemos reorientado un poquito las estrategias y tratar de estar ahora en contacto con los vendedores, en contacto con el público, buscando generar esa demanda. Entonces, Buenos Aires y también estamos en Rosario, que es el ARAP, que es de la Asociación Rosarina de Agentes de Viajes, trabajando de profesional a profesional. Y la semana que viene vamos a estar en San Pablo, en la WTM, una de las más importantes de Brasil. Aquí sí ya va a ir, vamos a ir acompañado con varios representantes del sector privado, que sabemos que es un mercado que está creciendo, que está cercano y que tenemos que trabajarlo muchísimo.